Me parece con el vialto en la mejilla por el hombre sin razón que te ha ofendido la mara fina de las rosas de Sevilla cuando el alba se corona de rocío Vuelve a mí tu rostro soberano, deja allí a la luz de tu querer porque yo de morón y cristiano lo mismo que un hermano te voy a depender Tengo una hermanilla chica, santa de mi negrotío campanario que repica dentro de mi corazón arcoíris de los cielos y monita de Martín por las trenzas de tu pelo se pasea el mes de Madrid banderola que publica con orgullo en mi barco Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica santa de mi negrotío Deja niña que la noche es sevillana cuando el alba se corona de azares Yo me arrimo a la ventana de mi hermana y le rezo a mi rosario de cantar Quiero ser mi corrijo pa' tu pena Quiero ver tus labios sonreír Quebraré cantando las cadenas Ramito de azotelas Ramito de azotelas, cabullo de alegría Tengo una hermanilla chica, santa de mi negrotío campanario que recita dentro de mi corazón arcoíris de los cielos y monita de Martín por las trenzas de tu pelo se pasea el mes de Madrid banderola que publica con orgullo en mi barco Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica santa de mi negrotío Santa de mi negrotío No 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 No